Chicos, ustedes ya saben como funciona esto Si quieren pases elite, tarjetas, guu, códigos, diamantes y muchísimas cosas Simplemente suscríbanse, activan la campanita, dejen su like y compartan este video con al menos 3 de sus amigos Y no se atrevan a mentirme, que yo se quienes lo hacen Y que pasarece a un nuevo video, el día les traigo un nuevo videito Bastante, bastante, bastante importante y sobre todo de su sección favorita de los videos que tanto les encantan de este canal Y pues si, chiquitines, básicamente el día de hoy les traigo como obtener diamantes en solo minutos Como obtener este tipo de cosas así, sencillo, rápido, fácil y gratis sobre todo Entonces pues chiquitines literalmente es lo que es, literalmente es lo que hay Entonces el día de hoy les voy a hablar de este tema Fácil, sencillo y rápido como se los vuelvo a decir Entonces chiquitines, pues nada más y nada menos que cuesta que Acá bajito en la primera línea de la descripción, así fácil Solo en la primera línea de la descripción van a tener ustedes una página web En esa página web ustedes van a poder obtener muchísimas cosas, ok? Entonces ustedes le van a dar click a esa página web y los va a dirigir a este apartado Una vez ustedes estando en este apartado Pues pueden ver que hasta acá arribita te dice Te gustaría obtener diamantes, aprovecha solo por hoy, obten noticias y más Nosotros nada más hará que sí porfa Porque la página cada vez que está subiendo un código Les va a estar notificando a ustedes con una notificación push, ok? Literal, hecho eso Literalmente hecho Nada más eso Pues simplemente vamos a esperar nosotros en este apartado Vamos a estar en este apartado como les digo Y pues simplemente vamos a Si nosotros queremos en todo caso Los códigos de hoy y todo ese tipo de cosas Pues simplemente tenemos que venir acá Y vamos a ponernos a ver esta página Vamos a buscar acá en la lupita El término Free Fire Lo buscamos y a la hora de buscarlos Los va a dirigir acá Una de nosotros estando acá Pues simplemente chiquitines Tenemos que venir y escúchenlo bien Encontrar el botón que dice Atención códigos de Free Fire Acá como en este artículo Acá como en este otro artículo Como en este otro Y acá hay una carpeta Acá como en esos tres artículos Básicamente en esos tres lugares Es donde ustedes van a poder obtener todo esto Willy es totalmente gratis Willy es fácil Si es totalmente gratis Y sobre todo es totalmente fácil No cuesta absolutamente nada No tienen que meter dinero No tienen que hacer absolutamente nada De esto simplemente totalmente gratis Chiquitines Entonces pues literal Fácil, sencillo y rapidísimo Así que chiquitines No cuesta nada más Fácil, sencillo y rápido Vayan Y realmente yo si les recomiendo Que se naveguen esta página Porque la verdad Esta página es una de las más completas Que he visto Acá pueden ver que es en Free Fire Más importante Le dan clic Que los va a dirigir a estas páginas O sea los va a redireccionar A la misma página Y la verdad es que eso está buenísimo O sea vale totalmente la pena Que ustedes hagan todo eso Vale totalmente la pena Que ustedes tengan todo eso siempre Así que chiquitines Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Así es como ustedes Obtienen diamantes Facilísimo Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye